Estamos encabezando el proyecto que es el proyecto de la campaña por el aborto legal y gratuito en todo el país. Lo vamos a estar presentando el martes. La idea es poder conseguir las firmas. Ustedes saben que la campaña se caracteriza por un trabajo transversal entre todos los partidos y estamos juntando firmas con representantes de todos los espacios políticos. Para nuestra sorpresa, junto con Graciela estuvimos haciendo un trabajo en las últimas sesiones de ir juntando las firmas y tenemos representación de diputados y diputadas de todos los bloques y cuando digo todos es todos los bloques. Incluye el oficialismo. Incluye el oficialismo, sí. Han firmado muchos diputados y diputadas de Cambiemos. Lo que nosotros tenemos que reivindicar y que nos sirve a todos como sociedad es la independencia de poderes. El Congreso es independiente del Poder Ejecutivo. Entonces si a Macri está de acuerdo o no está de acuerdo con la interrupción voluntaria del embarazo por supuesto es una discusión que tienen que llevar adelante en el seno político de la fuerza a la que él pertenece y no en el Congreso de la Nación. Lo que me parece es que más allá de Macri o Cristina, ambos tienen la misma posición con respecto a este derecho de la mujer. A mí lo que me parece es que este es un derecho que se gana en la sociedad. Que cuando nosotros lo empezamos a discutir, que no es casual que haya tantas firmas de un espacio político donde nos resultó extraño que hayan firmado diputados y diputadas de Cambiemos, es porque hay una discusión, hay un debate en la sociedad y creo que estas son de esas leyes que se ganan en la calle, que se ganan en la gente, que se ganan en la agenda pública y que después se votan en el Congreso. Y además nosotras tenemos el desafío de discutirlo en los ámbitos institucionales. Si perdemos la discusión, la perdemos. No es ningún problema. En Uruguay se perdió tres veces la discusión en el Congreso de la Nación hasta que finalmente se ganó. Nuestro objetivo es que se empiece a discutir en ámbitos institucionales porque creo que hasta ahí no habíamos llegado nunca. Hasta ahora no tuvimos nunca dictamen del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo por parte de la campaña. Y ese es el objetivo de máxima que nos pusimos en esta presentación.